Hola, soy Freddy Góngora de la banda Combo Chabela y los queremos invitar este sábado 21 en el CAF de Miraflores a una tocata donde estaremos nosotros en apoyo a las comunidades en resistencia. Hola, mi nombre es Bayron Velásquez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Como federación estamos sumándonos a la organización y convocatoria a la tocata que será este sábado 21 que ya por nombre es Futa Yacán, que es una tocata realizada en apoyo y en beneficio de las comunidades en resistencia de la zona que están pasando por momentos complicados y es por eso que llamamos a toda la comunidad valdiviana a participar para que todos juntos nos sumemos a la reivindicación de los territorios mapuches y de la identidad mapuche. Hola, soy Paula Guayos y pertenezco a la comunidad conmigo en los huapis y junto a las otras comunidades del territorio invitamos a toda la gente consciente y que se identifique con la causa del pueblo huapuche a apoyarnos este sábado 21 en el CAF en una tocata en beneficios de las comunidades resistentes.